Al fin yo me siento pleno, abro los ojos y suspiro cuando te veo Al fin yo me siento lleno, llegaste a darme luz en mi peor momento Al fin no me siento un reo, de esa gente que te juzga y te habla feo Al fin con las manos toco el cielo, Dios quiso bendecirme con el mejor alimento Quiero que estemos juntito, hasta la eternidad me tiene loquito No te miento pero me sentí solito, no te vayas de mi lado que te necesito Porque cuando estoy contigo me siento vivo, no tengo frío Ahora quiero gritarlo al mundo, que esto es tan profundo y real De ti mil besos quiero, yo muero de amor, no sé vivir sin ti De ti mil besos quiero, yo muero de amor, no sé vivir sin ti Quiero que no te me vayas, yo quiero llevarte a la tierra de nunca jamás Quiero ser tu héroe, yo quiero ser tu Peter Pan Lo que yo siento es tan fuerte que le ganaría, puso Superman Y por eso yo te digo una vez más Yo quiero caminar contigo, hasta tener cien años y estar viejito Sentir tu voz hablándome al oído, escribo esto y hasta que siento un suspiro Yo quiero que no pase el tiempo, o que se pase lento, super lento Yo quiero siempre estar contigo, y nuestro amor fluya siempre como un río De ti mil besos quiero, yo muero de amor, no sé vivir sin ti De ti mil besos quiero, yo muero de amor, no sé vivir sin ti Quiero que no te me vayas, yo quiero llevarte a la tierra de nunca jamás Quiero ser tu héroe, yo quiero ser tu Peter Pan Lo que yo siento es tan fuerte que le ganaría, puso Superman Y por eso yo te digo una vez más De ti mil besos quiero, yo muero de amor, no sé vivir sin ti De ti mil besos quiero, yo muero de amor, no sé vivir sin ti Dallas Patente Music Jumpin'